El tabaco es el causante de numerosas enfermedades, como por ejemplo el cáncer de pulmón o la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí en Alcira, donde nos encontramos, este año el Departamento de Salud lanzó la campaña Yo rompo con el tabaco. Lo más importante es educar y prevenir su consumo, porque a pesar de la reducción del número de fumadores durante los últimos años, hay que recordar que la edad de inicio del consumo de cigarrillos está en torno a los 13 años. Hoy hablamos del trabajo de enfermería en esta materia. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. CECOVA espera que no llegue a publicarse en el BOE el Real Decreto de Prescripción Enfermera. Para la organización autonómica colegial se trata de una norma ambigua que no beneficia ni al sistema, ni a los profesionales, ni a los pacientes. Hemos acompañado a un grupo de estudiantes de enfermería de la Universidad Europea de Valencia que han realizado prácticas durante el Campeonato de España de Velocidad en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Critica con humor el día a día de su trabajo como enfermera. Sus historias pasan en todos los departamentos de salud y eso hace que la sigan miles de enfermeras. Hemos hablado con el autor de Enfermeras Saturadas sobre su nuevo libro, El Tiempo entre Suturas. Una de cada dos personas fumadoras morirán de forma prematura a causa del tabaco. La lucha contra el tabaquismo debe ser conjunta y empezar directamente por abajo, a nivel escolar, en los más jóvenes. Cabe recordar que el humo de cigarrillo está directamente relacionado con muchas enfermedades, como por ejemplo el cáncer de pulmón, que es el tumor maligno más frecuente en hombres, el segundo más frecuente y el quinto más frecuente en las mujeres. El tabaquismo es una enfermedad que afecta a una cuarta parte de la población y que además hará que una de cada dos personas fumadoras tenga una muerte prematura. Cabe recordar que el tabaco es el principal causante de muchos tipos de cáncer, entre ellos el de pulmón. Así lo advierten los expertos reunidos en la séptima jornada valenciana de tabaquismo y respiración. El impacto que han tenido las últimas leyes de prevención del tabaquismo ha sido muy importante, lo hemos analizado y ha reducido la exposición al humo ambiental del tabaco y se ha reducido también, por ejemplo, el número de ingresos por infarto de miocardio. Concienciar a la población sobre las consecuencias del humo de los cigarrillos debe empezar en la escuela, porque el inicio del consumo de tabaco se sitúa en torno a los 13 años. Conozcan la influencia del tabaquismo en enfermedades cardiovasculares, respiratorias, oncológicas y también desde otros puntos de vista, como puede ser la estética, la osteoporosis. Además, el fumador reduce considerablemente su calidad de vida. La vacunación adicto al tabaco es importantísima. Sobre todo lo que es la vacunación para la gripe y todo lo que son los neumococos, prevenar el neumococos 23. La percepción que se tenga del riesgo es muy importante para abandonar el hábito y eso se consigue con concienciación y prevención. El tabaco también es el principal desencadenante de enfermedades como la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que en la Comunitat Valenciana afecta a 9 de cada 100 personas de entre 40 y 60 años. Esta patología, además de producir una alta mortalidad, es también la causante de numerosas incapacidades laborales. De hecho, la OMS augura que para el 2030 la EPOC será la tercera causa de muerte en el mundo. CECOBA ha destacado el trabajo de las enfermeras en materia de prevención y lucha contra el tabaquismo, junto con la implantación de hábitos de vida saludables entre la población. El objetivo es reducir la incidencia de esta enfermedad. El deporte ayuda a retrasar el declive de la función pulmonar. La espirometría es la clave para el diagnóstico de la enfermedad, aunque el mejor tratamiento de la misma es dejar de fumar. Sin duda, el Real Decreto de Prescripción Enfermera mantiene a la enfermería sumida en la incertidumbre. El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana quiere llamar la atención sobre los perjuicios que esta normativa, su publicación en el BOE, ocasionaría al sistema sanitario. Un Real Decreto que, lejos de potenciar la colaboración en el equipo de salud, afectará negativamente al clima laboral. Los médicos verán incrementada su carga de trabajo, los enfermeros serán agraviados y menospreciados al anular su autonomía profesional y los usuarios verán ralentizada la sanidad. Además, el Real Decreto perjudica a las comunidades autónomas, cuyos responsables sanitarios tendrán que gestionar las consecuencias negativas derivadas del mismo en sus respectivos territorios. Es un tema competencial de la enfermera, por lo tanto, no entendemos nosotros que tengan que todavía complicar más con estos reales decretos el trabajo que hacen a diario los enfermeros. Acercar el Colegio de Enfermería de Alicante y sus servicios a todas las profesionales de la provincia. Con este objetivo, se han iniciado una serie de talleres jurídicos en las delegaciones de Orihuela, Alcoy y Denia. Una iniciativa que mejora la visibilidad de las asesorías, un pilar fundamental para los colegios profesionales. De hecho, en este taller se ha debatido sobre un tema tan de actualidad e importante para la profesión como es el Real Decreto de Prescripción. Los asesores de la organización colegial han respondido a todo tipo de dudas y preguntas de los colegiados. Una tontería como salir del coche después de salir del hospital a una hora después de cuando toca porque has tenido una urgencia y que tú tengas un accidente. ¿Hasta cuándo te cubre el seguro? Hay una queja generalizada, nos dicen que todo es para la capital, que no llegamos a las comarcas. De hecho, este año se han constituido cuatro delegaciones comarcales, una en Alcoy, una en Denia, otra en Orihuela y está pendiente la creación de una en la Marina Baja. Se echaba bastante en falta por esta zona y en otras comarcas igualmente, pues un poquito de un trato más directo con los colegiados que estamos por ahí repartidos. Una de las patas sobre las que se sostiene la calidad de vida es el deporte. Un congreso en Castellón ha analizado y se ha centrado en el ejercicio, en la adolescencia y en la tercera edad en las mujeres. Pero sin duda lo más interesante ha sido la parte práctica. Entre otros talleres hemos asistido a una práctica de matronatación en la que se desmontaron mitos como, por ejemplo, que las embarazadas no pueden hacer ejercicio. A més de teoría, este congrés sobre la dona y el esport celebrat a la Universitat Jaume I de Castelló ha contat en un interessant vessant práctica en tallers específics. En este, dirigit per les comares Eva Arconada i Esther Alajarín, han mostrat exercicis pensats per a reforçar la zona pèlbica, molt beneficiosos per a dones embarassades, ja que les prepara per al part i també per a una millor recuperació. Treballem totes les activitats físiques que estan recomanades a l'embarassat durant el temps d'embaràs i també després en la recuperació del postpart. Qualsevol activitat mesurada, baix és un control, és el més beneficiós que pot haver. En esta altra, les vèrtebres són les protagonistes. L'exercici físic sempre és beneficiós, però això sí, cal adaptar-lo a les condicions que tenim en cada moment. Si estem intentant transmetre els coneixements per abans de la pràctica esportiva, quins exercicis serien recomanables segons les dolències i també segons el tipus d'activitat esportiva que hauríem fer. Al llarg del Congrés s'ha insistit en els beneficis que té fer esport al llarg de totes les etapes de la vida. De fet, en este taller es parla d'exercicis específics pensats per a les necessitats de les persones majors. En este cas es combina l'exercici físic amb altres que tenen una finalitat cognitiva. Així mantenim en forma els nostres músculs, el nostre cor, però també el nostre cervell. Quan veiem una carrera de motociclisme, com a espectadors, no imaginem tot el dispositiu que es monta de manera paral·lela. Hablamos, por supuesto, del dispositiu sanitario. La enfermeria se encuentra a pie de pista, en guardia, por si se produce una caída. Hemos acompanyat a un grupo de estudiantes que han asistit al Campeonato de España de velocidad, una experiencia trepidante, lejos de las cuatro paredes de un hospital. No es lo que suele oírse en una sala de espera, ni aquí los pacientes están en cama, ni este peto imprescindible. Se parece en nada a la bata blanca, pero esto también es enfermería. Durante este fin de semana la actividad va a ser la siguiente. Vamos a distribuiros en grupos, donde estaréis aquí en el centro médico para ver la actividad que hay en el centro médico. Son estudiantes de enfermería de la Universidad Europea de Valencia y empiezan jornada en el circuito Ricardo Tormo. Lo primero es la autoprotección. Tú tienes que estar atendiendo al piloto, pero también tienes que estar pendiente qué es lo que hacen los demás pilotos. Unos se preparan para salir, los otros ya están listos. Comienzan la carrera. Por llegar puntual al primer punto de vigilancia. Aquí en esta curva se juntan muchos pilotos, se acumulan, entonces es un punto peligroso por el acúmulo que hay y la curva que es bastante cerrada. Y arranca, ahora sí, la otra carrera. Antoni y Julia siguen sus pasos. Quieren ser enfermeros como él. Es muy más dinámico porque no sabes más qué va a pasar. Puedes encontrar siempre alguna sorpresa. Antes de acabar la segunda vuelta saltan las alarmas. Ahora ha habido una bandera roja porque ha habido un accidente. Entonces, bandera roja, se para la carrera. La batalla en la pista ha finalizado y el ejército se repliega. Ni matrona, ni enfermera del trabajo, ni enfermera de salud mental. La enfermera saturada clasifica a sus compañeras de profesión con otras especialidades. La sudoku, la arguiñano o la guadiana son algunas de ellas. El autor de esta profesional, de Saturnina Gallardo, que recorre con ironía la sanidad española, ha visitado Valencia y lo ha hecho con su nuevo libro, El tiempo entre suturas. En 2012 nacía Saturnina Gallardo, o lo que es lo mismo, enfermera saturada. Ahora cuenta con más de 53.000 seguidores en Twitter, más de 75.000 en Facebook o más de 45.000 en Instagram. Me pareció bastante real porque cuenta un poco la situación actual que vivimos todos los días en el hospital. Me parece que es muy cómico porque relata muy bien la vida en el hospital. Entonces la relata como nosotros mismos la contaríamos. Me encanta porque son situaciones que yo he vivido trabajando. Entonces te ves reflejada. Muchas de las situaciones yo me he reído mucho porque es que las he vivido en persona. En su primer libro, La vida es suero, catalogaba las diferentes clases de pacientes. En el tiempo entre suturas, ordena los tipos de enfermeras. La sudoku, la que tú llegas y dices, yo es que quería librar tres días para ir a la playa y no tengo forma. Sí, 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 trae, trae para aquí, trae para aquí. Y empieza a hacer el sudoku con la planilla. Dice, arreglas con fulanita, fulanita le cambia la noche a esta otra. Esta otra arregla con meñanita, la otra pide el día de libre disposición, pero lo pide de tarde para que tú puedas venir de mañana y te arregla cinco días. Tenemos que tomárnoslo con ese humor, si no, esto se hace muy duro. Es tan real como que te faltan cosas, como que realmente vas a buscar material y no hay, como que el enfermo te dice esto. Desde CECOBA TV también hemos aprovechado y además de firmarnos un ejemplar del tiempo entre suturas, hemos hablado con él para que nos cuente más sobre Enfermera Saturada. Una entrevista que podréis ver el día 3 de diciembre. Un año más y ya van seis, Alicante celebra la Gala de la Salud, un acto en el que se reconoce el trabajo de los profesionales en diferentes ámbitos de la sanidad. Gala Navarro, ¿a qué premios está este año nominada la enfermería? Bien, pues en esta es esta edición de la Gala de la Salud, que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en este auditorio provincial de Alicante. Cuatro son los premios a propuesta del Colegio de Enfermería de Alicante. Primer premio en la categoría de Innovación en Procesos Asistenciales es para Félix Jiménez por su contribución a la mejora de la calidad de vida de la mujer embarazada y facilitar el proceso de preparación al parto. Premio también de promoción a la salud es para María Isabel López Vázquez. El premio a la docencia e investigación recae este año sobre las profesoras María Elena Castejón de la Encina y Noelia García Aracil por su carrera profesional en el ámbito de la investigación. Y reconocimiento en la categoría de Comunicación y Educación para la Salud es para Federico Gas Huertas por incorporar las nuevas tecnologías en la promoción de la salud. Homenajear, el dar estos premios a esas personas que trabajan, que ponen su vida en su profesión, creo que es algo muy motivador, es algo muy importante y que está bien reconocer todo eso. Nos despedimos y lo hacemos con un repaso en imágenes a las noticias que os hemos ido contando estos días y que os hemos resumido en este informativo. Volvemos como siempre el próximo viernes a la una de la tarde. Os espero. Pasad una feliz semana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!